Estamos en trigo y brasas, que queda aquí, al ladito de Premium Plaza. Aquí venden muchos productos de panadería y el respectivo chicharrón. También venden cazuelas, róbalo, chuzos, de pollo, de todo. Y esas son las bandejas, de todo tipo. Bandejas, cazuelas, chuzos, asados. Menú faltín, hamburguesas. Chicharrón con papas a la francesa. Jugo de naranja 6.900. ¿Cómo está el chicharrón? Muy bueno. Y la salchipapa especial. Pedimos una sencilla, nos trajeron esta especial que vale 13.000 pesos. La sencilla vale 10.000. Y la salchipapa especial.